hola qué tal y bienvenido a un nuevo vídeo de esta sección de gráficos dinámicos con tlodly en esta ocasión vamos a hablar sobre los gráficos trimap y los gráficos a izaigo pero antes de iniciar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal y no te pidas de más contenido relacionado a la programación y en especial a esta parte de gráficos dinámicos con blog y bien vamos a comenzar con este tipo de gráficos los gráficos trimap o cycle básicamente gráficos dinámicos que se hacen con la liberada de tlodly express pero un gráfico de trimap es lo como un juego de bloques de colores como se ve en la imagen cada bloque grande es una categoría y dentro de esta gran bloque o esta categoría hay bloques más pequeños que representan cosas relacionadas con dicha categoría en este caso tecnología teléfonos creadoras máquinas excesores entre más los bloques son grandes o pequeños y esto varía según la cantidad de cosas que representan en total o la cantidad de elementos que hay adentro así los colores y tamaños de gráficos te muestra la forma divertida cómo se dividen la relación que hay entre ellos y cómo se van agrupando en diferentes grupos esto hay que tomar en consideración ya que pero como un mapa de colores color y de un mapa de bloques coloridos que te ayudará a entender la información de manera más fácil y sencilla para que tú la puedas representar a diferentes negocios y después vienen los gráficos ice cycle los gráficos ice cycle son muy similares a los trimap pero tú piénsalo como una cascada de bloques colgados uno se pueden poner de izquierda a derecha que es la forma tradicional de manejarlo en flote pero también lo puedes poner de arriba hacia abajo como si fuera una cascada velo como lápices de colores uno debajo del otro cada bloque va a representar una categoría y si tú miras hacia abajo verás lo que es más pequeños que cuelgan entre ellos como ramas de árboles esto te recomiendo que voltea la imagen para que lo puedas ver estos bloques más pequeños son subcategorías relacionadas a la categoría grande como vimos con el de trimap pero esta forma va a ser un poco diferente esto al final te va a representar una jerarquía entonces al igual que cuando tú miras una cascada de lápices puedes seguir visualmente cómo se dividen las categorías en cosas más específicas puedes empezar con una categoría grande y cada vez dividirla entre más relación más pequeña no hasta que llegas a un punto en especial verlo de una forma como un árbol de información que cuelga hacia abajo y te ayude a entender las relaciones entre las diferentes partes con esto tú puedes ver la jerarquización ver la forma en cómo sacan a los bloques cómo va la relación para entender todos estos datos de mejor manera y ahorita vamos a pasar a la parte de programación en donde vamos a ver cómo se genera tanto el código de un gráfico prima como como es el gráfico de un cycle con esto te vas a una idea de cómo ir trabajando y vamos a irnos a la herramienta de jupiter notebook para ir trabajando hacia allá ya estamos aquí en jupiter notebook y vamos a trabajar ya con los gráficos de trimap y lo primero que requerimos es importar la biblioteca de plotly express y vamos a llamarla como px ahora dentro de plotly express hay un data frame llamado data.tips que lo vamos a usar como ejemplo y vienen las gráficas o las columnas de total build, tip, text, smoker, day, time and size tenemos los datos y a partir de esto vamos a hacer un gráfico de trimap se va a usar el comando adelante que es px.trimap y va a tomar este data frame el path va a ser constante old que quiere decir esta es una una matriz constante un bloque ahí que va a ser siempre se va a quedar ahí de todo el tiempo no lo vas a mover ni nada tienen toda la información la siguiente que va a ser la primera mente va a ser el sexo seguidamente el día y al final el tiempo entonces va categoría 1 subcategoría y subcategoría los valores para rellenar estos datos va a ser el total view y el color va a ser respecto al día una vez que se vaya a generar se va a mostrar de esta forma entonces como le dije está todos la siguiente es hombre o el sexo tanto hombre como mujer los días como se va haciendo y después va a ser el tiempo de la comida y el valor grande va a ser por el total de pago qué pasa con un tema de ice cycle va a pasar lo mismo solo que aquí la primera categoría va a ser día luego tiempo y al final sexo se va a colocar y este color o básicamente así ok está para la derecha eso es todo el sábado domingo jueves y viernes al tiempo cena cena almuerzo cena y almuerzo si yo me dedico al viernes se va a ver más grande y vas a tener más definición de esto y puede regresar no todo esto que acabo de mostrar lo pueden hacer tanto con el gráfico de ice cycle como el gráfico de prima tú lo puedes estar moviendo entonces esto es para que ustedes lo vayan trabajando lo vayan generando y usen esos tipos de gráficos para generar sus reportes o alguna información que quieran mostrar que sea de manera más dinámica espero que esto les sea de mucha ayuda para sus proyectos y 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